Hola patriotas, se realizó el cambio de gobierno, ese gobierno que va a empezar a regir, que está encabezado por Gabriel Boric y que es considerado un gobierno, podríamos decir, de ultraizquierda, yo lo considero como un gobierno de ultraizquierda ya que la coalición de gobierno que lo está respaldando está conformada, por ejemplo, como gente como la del Frente Amplio del Partido Comunista, por ejemplo, por lo tanto es un gobierno de ultraizquierda ahora hay algunas señales que se empiezan a dar en este gobierno que nos indican que va en el camino que nosotros siempre pensamos que va a ir por ejemplo, se han retirado 139 querellas por la ley interior del estado sobre personas que habían cometido actos de delincuencia, actos de corte subversivo en diferentes puntos del país son 139 querellas que van a ser levantadas se está anunciando del grupo de diputados del Partido Republicano, la banca del Partido Republicano que ellos van a empezar también con lo mismo que le hicieron al presidente Sebastián Piñera ellos van a empezar y van a interpelar a la ministra Izquierda Sitges y también a la ministra de Justicia para que vaya ahí al Congreso a explicar cuán es posible que sean retiradas las querellas de 139 personas que estaban siendo investigadas por actos de corte subversivo, por ejemplo entonces ahora van a tener que empezar ellos a dar las explicaciones el ministro Jackson, Giorgio Jackson que es el ministro secretario general de la presidencia y pertenece al círculo cercano de Gabriel Boric señaló que él valora los acuerdos de gobernanza que se están realizando en el Congreso Nacional y afirma, esto es lo preocupante, afirma que las querellas que están ellos proponiendo sacar, que van a sacar, que son 139 querellas busca curar las heridas entonces acá es donde uno le preguntaría a Giorgio Jackson bueno, ¿cuáles son las heridas que ustedes quieren sacar? porque obviamente esta no van a ser las heridas por ejemplo, en el caso específico de esta persona que estaba acusada por haber quemado un edificio en Concepción si ustedes le sacan las querellas ¿a quién van a estar curando? no van a estar curando a las víctimas que perdieron sus departamentos, el edificio ¿van a estar curando a quién? ¿al tipo que inescrupulosamente, que delictualmente, que subversivamente quemó ese edificio? ¿a esas son las personas que ustedes quieren curar? ¿quieren curar de qué? del odio, del resentimiento de lo mal intencionados que son a todas esas personas que sin ninguna contemplación, por ejemplo fueron a quemar las pequeñas y medianas empresas muchas empresas pequeñas que habían sido el sacrificio de toda la vida de muchas, de muchas personas algunas que venían incluso de la generación de sus padres y perdieron de la noche a la mañana todo a partir del 18 de octubre del 2019 en lo que ustedes llaman un estallido casual prácticamente social y lo que nosotros llamamos como la insurrección que vive Chile planificadamente entonces en esa oportunidad destruyeron absolutamente todo entonces cuando George Jackson habla y dice que acá se trata de que busca curar las heridas bueno las heridas que ustedes buscan curar no es tan clara porque no le van a curar las heridas a las personas que perdieron sus fuentes de trabajo a las personas a las cuales les quemaron sus negocios sus empresas sus vehículos sus casas etcétera entonces no sea mentiroso y no venga con este discurso cantinflero de decir que se buscan curar las heridas ustedes solamente lo que buscan es pagar de alguna forma el enorme favor que le hizo esta gente a todos ustedes al meter presión al protagonizar esta insurrección que posteriormente iba a caer iba a terminar en un plebiscito que lamentablemente terminó con una convención constituyente allí haciendo una constitución y que estamos viendo hasta el momento que es una gran porquería de constitución y a la cual muchos llaman simplemente como un mamarracho este ministro que será el ministro secretario general de la presidencia Giorgio Jackson se refirió a la postura del gobierno frente al retiro por las querellas de seguridad del estado en el marco de lo que ellos llaman el estallido social y de lo que nosotros llamamos la insurrección la traición a la patria y abordó la relación de la polémica que generan los acuerdos por la presidencia del senado finalmente Giorgio Jackson Isqueziches Gabriel Boric Camila Vallejo por nombrar solamente algunos están lógicamente apoyando que los delincuentes estos que participaron de la insurrección quedan quedan sin ningún castigo tienen detrás también al partido comunista que está apoyando y que está presionando también para que esta situación sea así Giorgio Jackson afirmó que esto fue parte de la compañía de la campaña finalmente y que no debiera ser una sorpresa para nadie quienes nos conocen saben que esto era algo que nos preocupaba se refiere a que durante la campaña ya se sabía que ellos apenas llegaban llegaran al poder iban a empezar con este tipo de retiro de las querellas para producir la impunidad entre todos estos subversivos anarquistas y delincuentes que destruyeron tan terriblemente nuestra patria a partir del 18 de octubre del año 2019 entonces finalmente él termina diciendo que con esto lo que buscan es curar esas heridas de forma que podamos avanzar hacia un nuevo Chile en lo personal yo no quiero avanzar hacia un nuevo Chile donde los delincuentes que han destruido el esfuerzo de muchas personas se haga borrón y cuenta nueva y que esas personas no tengan ningún castigo que tengan una impunidad absoluta y posteriormente que va a pasar que van a seguir perdonando después que a esto ya se les hayan perdonado todas estas cosas no así no se construye un país así no se construye una sociedad justa así no se construye una sociedad que viva en estado de derecho y hemos visto que la primera señal que está dando este gobierno es una señal de amparar a todos estos grupos de corte subversivo que están absolutamente desbocados en nuestro país y que siguen causando día a día daño a las verdaderas personas de trabajo y tranquilas de nuestra patria amor por la patria y que siguen causando y que siguen causando la patria